Viene de lejos Es un dolor que paraliza aquí detrás La vida duele La vida duele Pero vivirla Vale la pena Hay quien lo lleva bien a la vista Ese dolor en el ojal Cual cama feo de amatista O por los hombros como un chal Es cierto que no es para tanto No es que contigo acabará Por más que te reclame llanto Con cada día que se va La vida duele La vida duele Pero vivirla Vale la pena Que seas de Roma o de Bruselas Que seas de Londres o de Pekín Que seas de Egipto o Venezuela O vivas frente al San Martín Llevamos una misma carga Y rezamos la misma oración La senda Que seas de tierra más larga Si cargas con tu desazón Por más que traten de aceptarnos Los que reclaman sin parar Ya no queremos escucharlos No lo podemos soportar Muy calladitos Nos quedamos En esta noche sin final Cuando de pronto recordamos A todos los que ya no están La vida duele La vida duele La vida duele Pero vivirla Dale la pena Dale la pena Viene de lejos También llega Sin avisar Sin avisar Cual polizón en la bodega El bienestar Alguna mañana Plomisa Lo sentirás Esa alegría inesperada Ya lo verás Que beija vida Que beija vida Venla Vivirla Valer La pena Venla 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 Vivirla Valer La pena, la pena